Hola, bienvenidos al canal de Hacho. Vamos a ver la segunda parte del vídeo de uniformes de Hell of Lose y esta vez vamos a analizar los uniformes soviéticos para ver si todo está bien, si lo han implementado de puta madre y si hay, pues, algún error. Así que ya sabes, recuerda, si te gusta todo este tipo de vídeos o te gusto yo, pues suscríbete y si no, pues muchas gracias por ver igualmente este vídeo y colaborar con el canal. Vamos para allá. Antes de nada tienes que tener clara una cosa. En el ejército soviético los uniformes eran iguales para todos. Quiere decir, tanto el oficial como el suboficial o como la tropa llevaba el mismo uniforme todos. Así que nos vamos a ahorrar bastante tiempo y nos vamos a enfocar en el oficial. Como vemos en este uniforme del oficial es un M35 en la parte superior y en la parte inferior. O sea, en la camisola y en los pantalones. Como característica especial veréis que la camisola únicamente está abierta hasta más o menos por encima del ombligo y esto pues será bastante cómodo a la hora de ponerse las trinchas y que no se te saliesen, como decimos en Murcia, los jardares. Que es básicamente la guerrera. En la parte de abajo, en el M35, veréis además que hay unas señalizaciones en la rodilla. Y esto es porque los soviéticos ya se avanzaron a la guerra moderna donde se rompían mucho los uniformes por la rodilla y lo reforzaban con una doble tela ahí en la parte de la rodilla donde más se iba a sufrir. Que a veces estaba hecha de la propia lona del tejido o a veces le pondrían un tejido a más cordura. Si lo analizamos respecto a accesorios, por así decirlo, en el calzado tendremos las botas kirza. O sea, las típicas botas soviéticas llamadas kirza, muy muy parecidas y prácticamente podremos decir que basadas en las austrohúngaras y que más tarde tendrían los alemanes, las botas de marcha alemanas. En la parte de arriba llevaría pues una gorrilla M36 oficial, sin pena ni gloria. Si es verdad que echó en falta que en oficiales lleven la M36 de campo que es igual, es una gorrilla de plato igual. Solo que en vez de una línea roja la lleva color del mismo uniforme del M35 para pues no sobresaltar mucho. Que era un oficial en el campo de batalla. Si nos fijamos en los rangos, en las insignias de cuello que denomina el rango que tiene el soldado, en este caso el oficial, estaríamos hablando de un teniente o junior teniente que básicamente al español sería un subteniente. Y bueno, vemos pues eso que es el ribete negro con la placa roja y las señalizaciones de teniente o de junior teniente que normalmente era teniente. El junior teniente más tarde, después del 43 se le pondría pues una sola, un solo cuadrito. Hay mucho follón respecto a los rangos, pero bueno, yo creo que va más enfocado a teniente, ¿vale? Que a subteniente, pero bueno, ahí lo dejamos para que lo tengáis claro. Y esto pues estaría correcto, ¿vale? Casaría más o menos lo que es un oficial con un teniente, estaría bien, bien llevado. Si nos fijamos en el uniforme de invierno, veremos que lleva un M40 muy muy parecido al alemán y esto es por lo que ya decía, tiene una gran referencia del ejército astrohúngaro en la Primera Guerra Mundial sobre todo y por ello desarrollan, pues bueno, este tipo de chaquetas M40 que veréis que son muy parecidas. Pero aquí sí que hay un error en los rangos y lo vamos a ver. Hasta el año 43 se llevaban los rangos puestos en el pico de las solapas del M40, que por cierto, el M40 soviético había bastantes variaciones entre los que llevaban bolsillos y lo que no. Como digo, vemos que lleva las insignias de pico en el cuello, pero esto es un grave error. Porque esos picos denominan que quien viste ese abrigo es un soldado raso de infantería, no un teniente o un subteniente, simplemente un soldado raso. Así que es un fallo bastante gordo, porque es exactamente el mismo abrigo que si te vas a fusilero lo lleva. Por lo tanto, el rango falta, falla y es un error muy grave que han ocasionado, porque ahí tendría que llevar un par de cuadraditos que denomina que este oficial es un teniente o solo uno, si a partir del 43 sería un subteniente. Así que es una cagada bastante gorda de rangos. Llegamos al abrigo M43. Esto es, como digo, en el cambio de insignias que tuvieron en la Unión Soviética. Y entonces el abrigo pasa de llevar las insignias en los picos del cuello a llevar, pues, hombreras con sus rangos. Como vemos, lleva una hombrera con una línea roja, con un ribete rojo, verde en el centro y una estrellita en el centro. Y esto denomina que este oficial es un subteniente. Por lo tanto, no casa las insignias del cuello, que lo hacen teniente, con las del hombro, que en este momento lo harían subteniente. Pues un error más, dejenlos luz. Bueno, tanto en oficiales, como digo, como en tropa, porque con parte de los uniformes, estaría el Ameba Camo, que es un, pues, literalmente son un camuflaje de Ameba un tanto peculiar. Y que en el caso del videojuego tendremos los dos tipos de Ameba, el del Camo 1 y el del Camo 2. Eran el mismo tipo de Camo, solo que de diferente colorido el verde. Pero bueno, sin pena ni gloria, es un Camo que no es que fuera efectivo ni no. Era muy sencillo de fabricar, muy, ya sabéis que la Unión Soviética era austera más no poder. Y bueno, pues testimonialmente lo han dejado aquí en los uniformes de la UR. Bueno, llegamos al uniforme de invierno Vatnik M40, muy icónico en la Unión Soviética. Y que era el uniforme que les permitía estar al interperie. ¿Cómo funcionaba? Pues era un kilter. ¿Qué era un kilter? Pues dos capas de tejido que van, bueno, pues seccionadas en diferentes líneas para poder concentrar y que no se moviera mucho el relleno. El relleno eran básicamente plumas, lo que permitía, pues, que los soldados estuvieran bastante calientes. A veces se le metía plumas, al terminar la guerra se metían plumas y guata, que es un tipo de tejido que se hacía. Pero bueno, básicamente, para que lo entendáis, era el uniforme de invierno. El M40, tanto para parte superior como para parte inferior, el resto era totalmente igual. Y bueno, pues a mí me parece que, bueno, tendríamos el escenario de Stalingrado y el escenario de Kurs. Pues bueno, para Kurs sería el M35, normal y corriente. Y para Stalingrado, pues bueno, en teoría, aunque no hay nieve, si se supone que intenta representar un poco más de invierno, aunque ya sabéis todo lo que duró Stalingrado. Pero bueno, yo creo que van a meter, el próximo mapa de nieve va a ser para el frente oriental y que van a meter nieve, o eso espero, porque si no, el Quilted este no tiene ni puto sentido. Vaya, no creo que hagan eso, porque en Gelos Luz hacen todo de puta madre. Y pasamos a los uniformes, el M35 básico. Ahora os explicaré una cosa sobre lo que va debajo de esta plazca, que era, bueno, pues un capote, que servía como capa, como capote, como chubasquero, como cortaviento. También servía como lona para cubrirse de la lluvia. Incluso podía hacerse una tienda de campaña con ella. Era multiusor, algo que ya sabéis que le gustaba a la Unión Soviética, que todo se pudiera reutilizar. Era ecológico. Referente a lo que os he dicho de lo que va debajo, es que dentro del juego veréis que hay muchos más uniformes. No los he puesto, básicamente, porque la diferencia es que el plazca que lleva, pues debajo lleva el M35, el M40, el Quilted, etc. O sea, no hay mucha diferencia en eso, así que solo os he puesto el capote, que es lo que veo más insignia. Aparte de esto, en tropa veréis que tenéis el uniforme de NKVD que se consigue gracias a un DLC. Sinceramente veo una patatada total comprar y pagar un DLC para tener el uniforme del NKVD, porque básicamente es un M35, pero en vez de ser más terroso, es más vegetal y es un poquito más verde y punto. Lo que sí diferencia entre oficial y tropa son las botas. En el caso de la tropa llevaban unas M38 de media caña y además llevaban unas polenas hechas con, pues bueno, una tira de tela así color oscura que no tiene mucho para allá. Parecía más un vendaje que otra cosa. De hecho, se utilizaba muchas veces para hacerse torniquetes. Bueno, pues si os dais cuenta, estas M38 están basadas evidentemente en el uniforme alemán. No por nada, sino porque era el tipo de bota estandarizada a lo largo del mundo, porque era muy cómoda y se ajustaba. Ya os recuerdo que a principios de siglo no existía diferencia entre pie izquierdo y pie derecho en el calzado. Y a partir, bueno, de principios de siglo ya empezaron a añadir estos tipos de diferencias entre ambas plantas del pie. Y por lo tanto, se hizo este tipo de diseño muy parecido entre todos los diseños del mundo que era el M38. Bueno, llegamos al mono de tanquista. Es un mono M35 azul de trabajo. El típico mono M35 azul de trabajo basado en los monos de trabajadores que había por entonces en todo el mundo. De hecho, recordaréis que en la Guerra Civil Española estos monos azules eran bastante protagonistas durante las primeras etapas de la contienda referente a los milicianos. Era como un símbolo de clase, por así decirlo. Bueno, la única diferencia era que los oficiales y los atropos llevaban las insignias. Y aquí hay algo ya que me chirría bastante. ¿Por qué? Si os dais cuenta, os vais al oficial de tanquista, lleva las insignias de subteniente. Que es, bueno, básicamente un cuello negro con un cuadrito rojo. Y si os vais al tripulante, encontraréis que lleva un ribete negro con dos triángulos rojos. Eso quiere decir que es un sargento. Y esto me chirría por lo siguiente. Nos vamos al tanque de Hello Luz, que son tres tripulantes. El comandante que normalmente hace doteador, el conductor y el artillero. Eso quiere decir que dentro del tanque hay dos sargentos. No tiene mucho sentido. Lo más sencillo hubiera sido ponerle simplemente el ribete negro, que es lo que determina el que es, bueno, un soldado raso. Y no meter dos sargentos en un tanque que quedaba un poco así. ¿Que hay posibilidad de que hubiera? Sí. Pero es bastante extraño y yo no soy partidario de haberlo hecho así, sinceramente. Llegamos a hablar de la uniformidad del comandante. En este caso lleva un abrigo M40, solo que con capucha. Este M40 sería, en vez de color terroso, pues sería un color azul para distinguir a los que son oficiales de suboficiales de comandancia, etcétera, etcétera. Bueno, aparte de esto, veréis que lleva las insignias en el cuello. Como es un M40, lo lleva en los picos del cuello del abrigo y está muy bien porque se refiere a que es un mayor. Es un mayor, o sea, está muy bien considerado y no hay fallo alguno. Luego tendríamos el uniforme de comandante del DLC Red Marshal, que lo que hace es darte un uniforme M35 con los ribetes de comandancia de mayor. Y la cosa es que lleva una insignia, una insignia de la orden de la Estrella Roja. Eso está bien que lo lleve, pero hay que tener en cuenta una cosa. Como sabréis, es muy fácil conseguir medallas en la militaria a Rusia básicamente porque se entregaron muchísimas. Era muy fácil tener una medalla cuando era soldado de la Unión Soviética y de hecho, bueno, pues la producción aproximada de esta medalla son de 4 millones que se produjeron y se entregaron. Así que, bueno, digamos que lo que he hecho en falta es que tengan alguna otra medalla como por ejemplo, por bravura o por mérito o por una campaña en Stalingrado o cualquier cosa esa que no lleva. Eso lo he hecho bastante en falta. Y mirando aquí básicamente los cascos que lleva, que he cogido básicamente la imagen del oficial, perdón, del comandante que es el que más gorras disponibles tiene. Tendríamos el SSH-40, que es el típico soviético, de acuerdo, luego tendría pues con una funda, distintas fundas, veríais allí. Luego tendría el SSH-36, los cuales se enviaron muchos a España por la guerra civil y luego no quedaron muchos porque se sustituyó por el 40. Entonces, bueno, este testimonial está ahí, no está mal, pero vale. Luego a la derecha de este veréis una pilovka. Esto es una pilovka de tropa, ¿vale? Es una pilovka normal de tropa, como veréis. No tiene mucho en tríngulis. Os lo enseño así un poquito. Y bueno, en el juego la tropa la lleva de color dorado nada más. Y es un fallo porque realmente eran así, solo que el esmaltado rojo se iba a muy poco tiempo porque en un golpe se iba. Pero bueno, así lo dejaban. Ese que aparece en pantalla que veis ahí arriba, a la derecha del SSH-36, es básicamente una pilovka, pero de oficial, que llevaba unos ribetes rojos y después detrás de esta estrella llevaba otra estrella roja bordada en tela. Luego tendríamos el sombrero de plato, pero el de campaña, que como he dicho, igual que el de gala, que es el rojo, solo que lo lleva de color terrario, o sea, tierra, para que no se diferenciara en el campo de batalla y te llevara un tiro o un francotirado por ser oficial. Luego, Lushankar, que tenemos dos variaciones, el que está recogido y el que no. Pero básicamente esto es todo, ¿vale? Lo que sí vamos a pasar ahora un segundo es al menú principal de Hello Luz, pues bueno, para ver alguna tontería, ya sabéis, pijoterías mías, pues bueno, para aumentar alguna cosilla más. Así que, bueno, vamos para allá, chicos. Pero antes de nada, yo quería enseñaros a vosotros una cosa. Y os presento un M36C. Esto es un casco búlgaro, de los cuales se enviaron bastantes de la Guerra Civil Española. No muchos, pero bastantes. Como veis, es básicamente como un Trubia Español, solo que únicamente lleva una cresta aquí. Cresta que, por cierto, no está para nada centrada. Pero bueno, yo lo compré, le borré, pues bueno, una estrella roja que llevaba, porque esto era del año 36 y sobraron muchos en Bulgaria. Y lo compré. Por cierto, está muy chato el hombre este. Me parece Voldemort. Pero le puse, pues una estrella de las brigadas internacionales, porque básicamente muchísimos internacionales llevaron este M36 búlgaro con su estrellita puesta. Y bueno, yo quise ponerlo así. Pero como veis, tiene muchísimas referencias al SSH-36 soviético. Y además, bastante al M42, M35, perdón, alemán. Y aparte de eso, también tiene muchísimas referencias al Trubia Español. O sea, este casco es la hostia y es muy barato. Esto lo podéis comprar en una tienda llamada Pesca y Caza Almonadid. Y vale 20 euros o 25 euros, no me acuerdo. Eso sí, tenéis que recordar que el material soviético es barato porque está muy mal hecho. No sé si os dais cuenta de la alineación de la cresta con la cara. Que es que... Bueno, pues básicamente revisando todo un poco, tengo que decir que me parece genial la mayoría de cosas. Está bastante bien implementado, excepto los fallos que he dicho de Rangor. Como veis, un oficial, pues bueno, tiene aquí su rango y luego pues desaparece cuando se pone el abrigo. Pero bueno, y luego vuelve cuando le pone el del M40. Genial. Referente a una cosilla que sí me chirría un poco. Esta era la mochila típica, la M40. Es una mochila muy, muy, muy básica, pero que era muy fácil de fabricar y muy barata. Y se sustituyó por esta M38, que no sé por qué lleva asalto cuando esta... Bueno, podríamos haber dicho que no es precisamente muy cómoda para el asalto. Esto es una M38. Se cambió porque evidentemente era bastante más barata hacer una M40 que una M38. Pero bueno, ahí lo mantuvieron. No hay problema alguno, no me parece mal. Pero bueno, simplemente creo que para asalto la M38 no era para nada cómoda. También decir que tiene muy buenos detalles a la hora, pues de llevar cajas de tambor. De la DP, eso es bastante correcto. Cañón de reemplazo, todo eso es muy correcto. Esto en el antitanque, bueno, pues lleva ahí casi de más. La M40, todo genial. Un detalle muy bueno es que las mochilas sean de diferente. Como veis aquí tiene más rasgos cuadrados. Lo de la pala, el hacha, todo eso está genial, la verdad. Y como decía lo de comandante, los rangos, por si no lo habéis visto bien, es pues bueno, así así. Esta es la pilovca que os decía. No está nada mal, pero bueno. Luego el loteador, etc. tampoco tiene mucho misterio. Más allá de que cuando tú le pones, pasa igual en todo, que cuando tú le pones a un oficial esta, que es los cartuchos que llevaría de PPSH, bueno, cuando le pones tambores, pues sigue llevando los cartuchos normales. Pero bueno, al margen de todas esas pijerías, está bastante bien. Bueno, ya está aquí el vídeo de uniformes soviéticos. Espero que hayan habido suficientes curiosidades o interés por vuestra parte, os haya gustado el vídeo. Recuerda, si te mola todo esto, suscríbete, que a mí me mola un montonazo y me ayuda muchísimo. Y también le dais a eso de la campanita, que me acabo de enterar de hacer mucho, que también sirve de muchísimo. Así que chicos, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Ya sabéis que el siguiente será el de uniformidad americana. Y entonces ya después de este pasaremos a hablar de carros de cada uno de los bandos. Así que muchísimas gracias chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos y recuerda, cuando pongan los lanzallamas se va a cagar la perra.